Con su camiseta representada también por instrumentos musicales, sombreros y por la calaca, ¿no? Por la representación de la muerte. Un peinado muy de... ¡Ay! ¿Qué es esto tan hermoso? Amo los animales, amo los caballos, son preciosos. Es el caballo negro divino, hermoso. ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Qué emoción! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Ese sí no lo sé. Será por allí algo como costero, como de Veracruz o algo así. Bueno, no, pero ellos tienen un nombre diferente. Ellos les dicen a los chicanos, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, esperen, porque... ¿Será que no se refiere 100% a días de muertos, sino a otra celebración? ¡Oli, oli! ¿Qué más? Oigan, ¿qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Pónganle cuidado, que obviamente México está en el top de videos en estos momentos, justamente porque andamos por fechas patrióticas para México lindo y México querido. Y aunque este año no tuve la posibilidad de ir a vivir el Viva México con ustedes en vivo y en directo, los acompañé desde aquí. Así que si ustedes quieren ir a ver cómo viví este momento, esta reacción, pueden ir a mi segundo canal de YouTube, Alexa López All. Bañan y vean, estuve ahí con ustedes durante un buen ratito y lloramos juntos. Así que estuvo muy emotivo y muy bonito. Pero en esta oportunidad quiero que me acompañen a detallar, a ver, a deleitarnos con estos videos cortos de TikTok que se han hecho en conmemoración a la cultura mexicana, los colores de la bandera y, bueno, toda la historia de lucha y de independencia de México. Y por supuesto que vamos a iniciar con un video de Doris Jocelyn, esta mexicana que la otra vez la rompió en las redes sociales con un video que hizo de México en esta ocasión también. Vamos a verlo, le fue muy bien, las visualizaciones son abruptas, son impresionantes. Así que hagámosle. Antes de eso, recuerden dejar su apoyo y su amor que no les cuesta nada con un like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Coya. Así que bueno, miren, este es el video. Y desde antes de que ustedes le den click, ya se pueden dar cuenta de que está obviamente haciendo la representación de un sacerdote del padre Hidalgo y de que está como jalando las campanas. Recuerden ustedes que fue un personaje muy importante en el tema de la independencia de México porque él fue que literalmente con las campanas le avisó a la gente como, hey, ya, este es el momento de salir a pelear por la independencia de nuestra patria. Así que nada más empezando ahí, ya tenemos una idea de para dónde vamos, de qué estamos viendo. Sigamos, a ver. ¡Viva México! ¡Viva México! El primer Viva México. Ya nos pasamos a esta imagen de este maquillaje tan colorido, tan lindo. No solo que ya tiene una sonrisa hermosa, sino el brillante de los colores de la bandera de México. Me encanta, me encanta el peinado, así también con su camiseta, representada también por instrumentos musicales, sombreros y por la calaca, ¿no? Por la representación de la muerte. Un peinado muy de guerrera, siento yo, muy de luchadora y también la lucha libre en México es muy especial. Estos símbolos en su rostro, muy también de la cultura indígena, ¿no? Siento yo. ¡Ah, me encanta! ¡Wow! Es que las transiciones son tan rápidas que uno como en cada segundo tiene que darle pausa para poder digerir y entender todo. Esta pañoleta, la chaqueta, la trenza, el águila, así también representada, pues es muy de las famosas cholas o cholos, que es esta cultura mexico-americana donde se viste en ancho, pero donde también siempre se canta al defender los colores de la bandera, a un estilo más raperito, más de la calle, ¿no? ¡Wow! ¡Qué linda la mariposa monarca, ¿no? También muy característica de México. ¡Tacos! ¡Ay, esperen, esperen, esperen! ¡Tacos los güeros! ¡Ay, los tacos tan ricos! ¡Ay, las aguas! Las aguas en la parte de arriba. El agüita de horchata, la blanca y de mi favorita. Mi favorita. De Jamaica. ¡Mmm, mmm! ¡Qué linda la mariposa monarca, ¿no? ¡Wow! A ver, obviamente, todo el tema de las fuerzas militares ahorita en épocas patriotas. ¡Oh, está mostrando también el trabajo, la mano de obra de los albañiles o los trabajadores de construcción! ¡Ah, licenciados! ¡Doctores! ¿Qué es esto? ¿Como niñeras? Pero, pues, está como muy elegante pasar una niñera. ¡Psychóloga o algo así también! ¡Los de seguridad! ¡Los guardados de seguridad! ¡Ah, la chilendrina! O sea, ¿quién no ama a la chilendrina? Al chavo. En el resto del mundo los amamos al chavo del ocho y en México es como, ¡ah, sí! El chavo del ocho y nosotros en el resto del mundo amamos. ¡Wow! Son tantas cosas como que tanta información en cada segundo que uno se quiere perder nada. Los caballos preciosos. Yo los vi en el desfile y casi me muero. Me rico de amor. Esos vestidos tan lindos, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es esto tan hermoso? Amos los animales. Amos los caballos. Son preciosos. Es caballo negro divino, hermoso. ¡Ay, cabillón! ¡Wow! ¡Cómo me lo vio! Me encanta todo el traje. No lo he terminado de ver el detalle a uno y ¡tá! Tenga el otro. Este vestido con retazos de imágenes de la Virgen de Guadalupe que también es muy característica de México. Ah, el trabajo en el campo y el agave para producir tequilas. Como no me lo voy a saber si es que yo estuve justamente en la ruta del mezcal. Vayan y ven ese video que está súper chévere, la ruta del mezcal, la pasea deliciosa y me tomé unos cuantos mezcales. Mezcal, tequila, así que la producción de estos dos licores en México es así. ¡Wow! El Istmo de Tehuantepec. ¿Sí o no? Díganme si eso no es el vestido característico de allí. Este vestido elegante, negro, pero al mismo tiempo con mucho color, elegancia. Miren los guantes así, tipo bordado. Estos vestidos pueden llegar a ser carísimos. Y también obviamente su compañero en charro, se le diría. Así cuando están vestidos como de tipo mariachi, ¿verdad? Y obviamente con... Se me escapa el nombre y lo tengo aquí atrás. Esto tiene un nombre, no es poncho, no es poncho. ¿Por qué se me está olvidando? Ah, 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 hágame el favor. No puede ser. Y me voy a acordar cuando termine otra vez de grabar. Bueno, ahorita me va a procesar. Este colorido, este colorido que está aquí, que lo está cargando el hombre allí. Qué estrés cuando no se acuerda uno de algo. ¿Sí o no? Esperen, esperen, porque es que miren. Ah, ese es el otro vestido. Está abriendo las puertas. Divina, preciosa, una princesa guerrera en su esplendor, su nopal. Ahí también. Los colores hermosos y también como reflejando Moctezuma, ¿no? También, como el tema de las plumas. ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Qué emoción! ¡No, no, 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 no! Celebración de Día de Muertos. Lordes en Pazuchil. Los colores hermosos. Su peinado, sus velas, su sombrero. El escenario como tal atrás que es, obviamente, un panteón, como le dicen ustedes en México. Un cementerio. Ah, hermoso. Esperen, ¿esto se llama rebozo? La que se quedó como procesando en la cabeza. ¿Cuál era el nombre? Creo que sí. Creo que sí era ese. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Este qué? A ver, a ver. ¡Ay, este sí no lo había visto! Tiene, no es vestido, es como un pantalón. Tiene como un animal en la parte de arriba. A ver si en los comentarios no, pero es que ni idea. ¡Wow! Ese sí no lo sé. ¿Será por allí algo como costero? Como de Veracruz o algo así. ¡Precioso! Oh my God, miren este rojo tan divino. ¡Uy, qué estrés! ¡Qué estrés del bueno! Es que son tantas cosas. Si uno quisiera como, ay, no me lo quite tan rápido. ¡Uy, wow! Este sí o sí representa el tema del mar por las conchas, por la representación de la red y la pesca. ¿Sí o no? ¡Wow! ¡Qué divinidad! ¡Ay! ¿Y este verde qué? A ver. Este verde sí me he quedado como procesando la idea. ¡Ay, no idea! Este verde sí no me he idea. O sea, sí, es como de la muerte también, ¿no? Como el tema de la Catrina, de la muerte, o el maquillaje. Pero esta corona aquí, ¿qué? Y estas espinas, ¿qué? ¿Qué representan o qué? No sé. Soy mexicano, esta es mi bandera. ¡Wow! Está muy chévere. Las velas, miren aquí. En el vestido, en el hombro y en la cabeza. ¿Debe pesar o no? ¡Ay, no, esta es mi bandera! Yo la levando por donde quiera. ¡Wow! Este está precioso, este maquillaje. Es que esa es su especialidad de ella. Colorido, hermoso. ¡Wow! De verdad, qué buen trabajo esta muchacha. ¡En un minuto! Porque literalmente dura 59 segundos. Vean la cantidad de trabajo. ¡Ay! ¡Ay, qué precioso! Estas son las muñequitas de la cultura otomí. ¿Sí o no? Con su muñeca Lele, las cintas de colores, los trajes bordados preciosos. Estas paletas que le llaman ustedes. Nosotros en Colombia le llamaríamos más como una colombina. Estas paletas de dulce tan características. Recuerdo verlas justamente en el Chavo del Ocho. ¡Wow! Por supuesto, eso traje de mariachi y su sombrero. ¡Wow! Tremendo, tremenda pieza de arte de este video. Está brutal, fantástico e impresionante. La verdad es que me ha gustado un montón. Obviamente, ella es ya invencible. Invencible. O sea, de verdad que es muy buena en lo que hace. Y hay otros videos también muy buenos que los podemos ver aquí. Y no me gusta que comparen, pero pues también hay que reconocer el buen trabajo de otras personas como Belladuiñas. A ver, veamos. Todos los militares. Evidentemente, cada una tiene su estilo. Así que no, ya no empezará aquí a darle duro. No, no hay que apoyar a la raza. Ah, miren, miren, miren. Ya también trato de mostrar esto. Así de la cultura. Chola. Bueno, no, pero ellos tienen como un nombre diferente. Ellos les dicen a los chicanos, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ay, las adelitas! Me encanta, me encanta. Me encanta. A ver, sí, esta es como una vez más la representación de las adelitas, ¿sí o no? ¡Viva! Me encanta, el traje es muy típico. Ah, miren el peinado. ¡Órale! Un angelito caído del cielo. ¡Qué lindo! ¡Uy, ella le metió como otro... Otras cosillas. Chévere, chévere. ¡México! Mujeres hermosas. ¡Ay, qué lindo este traje! Este también lo he visto mucho. No sé si sea de una zona específica, pero está muy lindo. ¡Ah, me gusta esa transición! Se levanta y ya tiene otro traje. ¡Wow! ¡Wow, brutal! Nuevamente de charra, de mariachi. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, la canción! Está muy bonita la canción. ¡Ay! Ay, a ver, esperen, ¿por qué? ¿Será que no se refiere 100% a días de muertos, sino a otra celebración? Ok. Puede ser que sí. ¡Soraya alemán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canta la barra! ¡La primera medalla de oro en toda la historia de nuestro deporte! ¡Chévere, chévere! ¡Uh, precioso, eh! ¡Ah, cuerpazo que tiene esta muchacha! No crean ustedes que cualquiera pueda hacer esto. ¡Bande la red de blanco rojo hasta que muera! Muy linda, muy creativa, muy buen trabajo, a mí me ha encantado. Y el último, que también vamos a darle, el crédito a Basil... ¡Ah, espérate! Basilvana 1, y dice ella, desde Guerrero, Trent Mexa. ¡Wow! ¡Mmm! A ver... ¡Precioso traje blanco, me encanta! Están como un pelo blanco. ¡Ay, qué mal luchador! ¡Tarán, a dos de tres caídos! Ah, bueno, pero este está más como consecuente al primer vídeo que ya hizo. ¡Vidas sin límite de tiempo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Obviamente! ¿Quién no conoce a este personaje? ¿Qué nos hizo reír tanto? Ahí tenemos a Cantinflas, Mario. El maíz, ay, 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 espérate... Representación del maíz, somos hijos del maíz, el trabajador del campo... ¡Ah, no! ¡Qué rico que es un pozolito o qué... ¡Mmm! Comía, qué rico. Ah, sí, 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 fue del anterior vídeo. No lo había visto este yo. Un chocolatito, la rabia. Sal, X, E, T... Ajá, sí, son rugas. ¡Precuencia modulada! Así se siente México, así se siente México... El nopal. Oigan, la primera vez que probé el nopal me quedé así como... ¡Ah! Impresionada. Así se siente México, así se siente México, así se lleva México... La piel... ¡Ay, me vieron de cantante! ¡Ay, los colores me encantan! Oigan, ¿el rebozo es de alguna parte en especial, en específico? Déjenme lo sabré en mis videos. Esta canción es muy famosa de los videos de México, que siempre muestran la bandera. Así se ve. ¡Ay, ay, Frida Kahlo! ¡Ay, qué bonita, es la bonita! ¡Ay, precioso ese traje! El... ¡Ay, cómo es que se llamaba? Esta bebida que hacen en Oaxaca, que es una bebida, o sea, que se toma, que es muy característica... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me están olvidando las cosas? Adelitas, los tamales, las trenzas, las mujeres que lucharon por México. Precioso también este concepto de ver la muerte de otra manera. No es de lo malo, solamente. Par de muertos. ¡Mmm, yummy! ¡Qué rico! ¡Ah, la chili! ¡La chili, la chili con sus churros! ¡Olas, guerreras! Así era también como... Como procesaban antes el maíz y todo el tema. ¡Uh! Este traje está muy hermoso. ¿Ustedes saben que mi color favorito es el rosado? Bueno, creo que se ve literalmente. Es que ustedes sabían. No, muy, muy... Si no, no lo dices, no nos hubiéramos dado cuenta los aretes rosados. Le hables a rosada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale! ¡Órale! Y con gallo y todo. ¡Ay, ahí está la bebida una vez más! Yo la probé y todo en Oaxaca cuando fui. Un tequilita con su gallo. ¡Qué bonito es lo bonito, señores y señoras, señoritos! Me ha encantado estos videos. ¿Ustedes cuáles les gustó más? Respóndanme las preguntitas que les dejé. ¡Porfis! 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 Nos vemos en los comentarios. Recuerden dejar ese apoyo por medio de like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, pues, mijos! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores!